Margarita Margarita, ocho años hace que te estoy cortejando ¿Qué te parece si...? Ay, no sé... ¿Qué es eso? Listo, querida Ahí voy Soy tan feliz Yo también Me olvidé desconectarlo Querido, nos estamos por ir de vacaciones Y ese aparato sigue sonando Es un segundo Hola Sí, combatante, pero yo me estaba por ir de... Entiendo Voy para allá ¿Pasa algo grave, querido? No, es solo un instante hecho, ya vengo Bueno Y vos, quédate tranquila, mi amor Que papi soluciona un tema y nos vamos a las toninas Se prendió la luz ¿Qué pasa? Hola Sí, con el señor presidente, por favor De parte del comandante José María Leal Es para vos ¿Hola? Ocupado, presidente Necesitamos urgente una reunión ¿Sí? ¿Pasa algo grave? No, no es grave Ahora vos, por otra ¿Te quiero tanto? No ¿Sabes qué? Yo te quiero mucho más No, me parece que... Que soy yo la que te... Te quiero más No, no No, ¿sabes qué? La mesa está servida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Como te decía, yo te quiero mucho más que vos a mí Sí Y... No, yo te quiero más ¿Sabes qué? Yo te quiero más No, yo te quiero más Sí, no Ay, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué olor? ¿Fuiste vos? No Ese olor Un segundo, querida ¿Pasa algo, amor? Ese olor yo lo conozco No, no, no No, no No, no ¿Probaron con los rayos Usni? Y probamos también con los rayos Toby No hay forma Señor presidente Qué suerte que vino Comandante Necesito que vean esto ¡Upa, la, la! ¡Purr! ¡Fufón! Y choco, 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 choco Todas las personas que se acercaron a esta fuerza extraña Han fallecido con una muesca terrible de terror El desastre que haya hecho en el interior no nos interesa El asunto es que no llegue hasta acá ¡Chiri! Señor, espere, señor, señor, espere ¿Y usted quién es? No importa quién soy Sé exactamente qué es lo que se avecina Díganlo Es el pedo Antonio que viene en otoño Un pedo que hace mucho tiempo mató a mi familia mientras acampaba Tiene tres características Inteligencia Sentimientos y mucha crueldad Solo yo puedo detenerlo Necesito dos voluntarios Yo Yo me ofrezco Bien Pero sepan que en esta misión pueden perder la vida Y además otra cosa En esta misión Mando yo ¿Entendido? Sí Presidente Manda a construir esto Y ubíquelo Recuerda las coordenadas que hice aquí Hedro ¿Es lo que estás haciendo? ¿Es lo que estás haciendo? A partir de este árbol entramos en la zona del pedo. ¿Quieres desorientarnos? ¿Quieres pelear, cerdo, eh? Prepárense, voy a asomarlo. ¡Pero! ¡Pero! ¡Ven aquí, maldito cobarde! ¡Antonio! ¡Tómame a mí! ¡Ahí está! ¡Prenta la aspiradora! ¡Oh, rápido! ¿Qué pasa? ¡No funciona! ¡Que no funciona! ¡No funciona! ¡Dispárale ahora! ¡Qué pedo increíble! ¡Ahora! ¡Dispárale! ¡Ahí funciona! ¡Ahí funciona! ¡Ahora sí! ¡Chupalo! ¡Chup! 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 ¡Ya es la hora! Muchachos Vamos a llevarlo al Q2G Tenga mucho cuidado Este pedo es increíble Es un pedo enorme, pero lo hemos vencido Le daremos su merecido Ajá, ajá ¿Este es el lugar indicado? Exactamente, este es el punto G Comandante, ponga el botón en reversa Usted retírese, tiene familia No No entiende, voy a volar a ese pedo No quiere volver a ver a su hija ¡Fuera! 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 Comandante Yo también tengo familia Usted se quede Muy buena Yo también tengo agua ¡Fua! ¡Gracias! Vamos, querido Te estamos esperando Sí ¡Gracias!